Estamos listos y preparados para este duelazo futbolístico. Hola, hola, ¿cómo están? Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's. Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Los saludamos, quienes hablan Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Enseguida comienza el partido en esta fase de grupos de la Copa. Y será un partido, imagino Mario, para poner a ganar. A punto están de recibir este hermoso balón de cante. ¡Gol! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Ha caído el gol con la puerta prácticamente abierta. Sí, le habían tendido toda una alfombra roja para que lo convirtieran. El arquero, allá está volviendo. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Han regalado la posesión. A punto están de recibir este hermoso balón de cante. Ha sido un gran servicio para Leo Messi, que le quiere pegar un zapatazo. ¡Fermino! ¡Gol! Ahí está el festejo del técnico surte-efecto. La presión alta, cómo no. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y con esto la pizarra, dos a cero. Ahí se le fue la bocha. Se asoman y la ve clara. Y se metió por ahí. Atento, puede ser. Y está el arquero de rebote. Oportuno cruce. Acierten señalando el fuera de juego. No se deshace de la marca, le llega la pelota, no controla bien y la ha perdido. Recibe compañía. ¡Bernardo Silva! Ahí le ha quedado a Bernardo Silva. ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Núñez. Esto puede terminar en gol. Bueno, el centro le queda un compañero, pero está encimado. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué golazo! Cierra eso, Fernando, te digo. No juega nunca más a la pelota. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo quisieron. Hasta acá llegó. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. La diferencia es más amplia todavía. Tres a cero. Número 22. ¡Vamos! Va a tirar la pelota para afuera. Balón que queda en el control del rival. Le pasó a Messi. Le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sigue adelante. Buena conducción. Canté. Deja a todos en el camino y va contra el arquero. Esta es, esta es, ahí está. ¡Gol de Messi! ¡Le leo Messi! Una definición de enorme calidad. Y cómo no querés que aplauda todo el estadio. Si el centro fue perfecto, la volea fue espectacular. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. Cuatro a cero. ¡Lina Messi! Han regalado la posesión. ¡Grono casi no parís, papá! ¡Se viene el remoto y lo clava! Es uno más para una canasta que se está quedando chica. Lo querían más fácil, ahí está, sin arquero. Era imposible fallarlo. No tenía el arquero y el arco completamente desguarnecido. ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar cinco a cero! Y le digo algo, ¡se viene más! ¡Muy mal pase! ¡Muy mal pase! Interceptando el pase. Corta bien esa pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. ¡Ojo que tiene ganas! Es un resultado que para cualquier es avergonzante. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de subir. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha nada más. 6 a 0 ya. ¡Linor Messi! Atento, acá se puede armar. ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick, balón para el Museo de Casa. Vaya momento para este jugador. El tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades. Y ha estado sensacional durante todo el juego. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Fácil recuperación del balón. ¡Bubi Firmino! Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Un muy buen atapado del arquero. ¡Bubi Firmino! ¡Bubi Firmino! Canté. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. ¡Ojo que se puede venir la contra! Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hemos llegado a la pausa. Acá, señores, solo está jugando uno. No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinantes de un partido. Hoy igual está jugando a otro nivel, ya interplanetario lo suyo. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota. Ha sido un gran servicio para Leo Messi que le quiere pegar un zapatazo. ¡Fermino! ¡Gol! Ahí está el feste. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Deja a todos en el camino y va a encontrar el arquero. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡Gol de Messi! ¡Oh! ¡LeLeo Messi! ¡Grono Casino París, papá! ¡Se viene el remoto y lo clava! Es uno más para una canasta que se está quedando chica. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. ¡Ojo que tiene ganas! Es un resultado que para cualquiera es avergonzante. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Una tarde inspirada. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. ¡Bubi Firmino! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Llega muy bien a quedarse con la pelota. Ahí buscarán llegarle este enorme pelota de Isco al vacío. ¡Y ahí está! Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Aproveche, máster, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que la empujo y la meto. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Número 10, Lino Messi. Balón interceptado, no han completado la jugada. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Ojo, le pega. Gol de Messi. ¡Le leo Messi! Esto no sorprende a nadie. Sabemos de qué está hecho este player. No hay duda que se levantó con el pie derecho, Mario. Le pega el arco y la clava siempre. No sé con qué pie se levantó, pero realmente le pega con la derecha. Le pega con la izquierda, va adentro. ¡Viva! 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 Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. La ha dejado en la pelota justita el rival. Bernardo Silva. ¡Esto puede terminar en gol! Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pelota de Salahoria. Y ahí lo tiene para que le estiren una alfombra roja. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. ¡Viva! 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 Se ve el tiro de esquina al área. Se abre camino sin problemas. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Canté. Es una verdadera oportunidad de entrenar Kiro. Atento, puede ser y está. Gol de Messi. Le leo Messi. Toda la capacidad, todas las ganas ahí expuestas en una formidable anotación. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a ver, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Número 10, Lino Messi. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. El técnico no quiere riesgo. Se va a ir de la cancha. El jugador ha amonestado. No habrá más partido en el día de hoy para Isco. Hablamos de su encuentro ahora que se va. Fíjate que el aplauso de la gente por delante. Esas son 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 son. Fíjate que el médico, ¿no? Gracias por ver el video. Y ha dejado al equipo con tres goles por delante en este partido. Espectacular. Interceptando el pase. Ahí está Rakitic que mete una asistencia bárbara. Enorme, Goku. Servidita para Messi. Gol de Messi. ¡Oh! ¡Leleo Messi! ¡Sí! Te ferió como un maestro el portero. Nada que hacer. Sin arquero en la portería. El sueño de todo Killer. Sí, es lindo solo ante el arco, pero quedamos vivos. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Se va de la cancha, Mario. Poco le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo. Sí, de entrada no estaba en la lista. Dentro de los once, pero no lo hemos visto en ningún momento del partido. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Han llegado Mario buscando... ¡Ay! Este Rakitic que mete una asistencia bárbara. Enorme, Goku. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Mirá la del asistente. Levanta la bandera. Fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Iván Rakitic. Firmino. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mete bien la pierna. ¡Rakitic! ¡Gol! A buscarla adentro. El gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Este sí que le pegó con alma y vida, ¿eh? O que la puso allá. A la izquierda del árbol. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí se viene y si se anima, lo clava. Y se metió por ahí. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bernardo Silva. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplía. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. La única buena noticia que tiene el partido. Este equipo es que la goleada está a punto de terminar. En cinco minutos sacan el cartelito. Perdieron la pelota. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. ¡Gol! ¡Y este cuento lo hizo Kanté! Define con maestría. Demuestra por qué está la altura de esta competencia. Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Kanté. Se le van a hacer eternos los minutos que le quedan. Cinco minutos que parecerán. Cinco minutos pero bajo de agua. La verdad que el árbitro ha añadido un par de minutos. Y los hinchas no quieren ni mirarlo. Están esperando que suene el pitazo final. Para irse a casa tal y como están. ¡Córner cruzado que llega justo al kerat! ¡Eto entró! ¡Gol! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol. Este centro que viene desde la izquierda ha sido sacado magistralmente. Y el gol, más que espectacular. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Reketits. Control de Firmino. ¡Gol! Entre la pelota. Una tarde inspirada de fútbol. Golazos para todos los gustos. Hat-trick. Balón para el Museo de Casa. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí es el mejor jugador del partido, ¿no? Sí, sin duda. ¡Gol! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Y el árbitro que lo da por terminado una victoria para que estalle de júbilo este estadio. Hoy eran favoritos y realmente dentro de la cancha lo demostraron. El rival era bastante débil y esto pusieron toda la carne del asador para quedarse con los tres puntos. ¡Gol de Messi! ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol! 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 Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mete bien la pierna. ¡Ráquete! ¡Gol! A buscar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bernardo Silva. ¡Y está! ¡Gol! 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 Córner cruzado que llega justo al cráter. ¡Esto entró! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. Él entra. ¡Ráquete! ¡Control de Firmino! ¡Gol! ¡Entra la pelota! Una tarde inspirada de fútbol colazos para todos. ¡Gol! 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 ¡Es una verdadera oportunidad de entrar Quiro! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol de Messi! ¡Oh! ¡Le leo! ¡Messi! Toda la capacidad, todas las ganas ahí expuestas en una formidable anotación. Ahí este Rakitic que mete una asistencia bárbara, enorme, Goku. Servidito para Messi. Gol de Messi. ¡Gol! ¡LeLeo Messi! ¡Sí! Definió como un maestro el portero, nada que hacer. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mete bien la pierna. Rakitic. ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bernardo Silva. ¡Y está gol! ¡Gol! 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 Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. ¡Gol! 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 Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Rackettic. Control de Firmino. ¿Col? Entra la pelota. Una tarde inspirada de fútbol Colasso para todos los puntos. ¡Hattrick! ¡Gol! ¡Gol! Entra la pelota. de casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.